Gran preocupación me genera que en este país tengamos todos los días los alcaldes que firmar poderes para defender a los municipios de demandas por pago extemporáneo o tardío de las cesantías de los docentes de Colombia. El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora deberían resolver esta situación de una vez por todas. Para el caso de Manizales, se han pagado en el año 2012 260 millones por sanciones moratorias que las termina pagando el Ministerio de Educación, el municipio fue absuelto. En el 2013, 1.832 millones. En el 2014, 1.459 millones. En el 2015, 2.234 millones. En el 2016, 1.829 millones. En el 2017, 2.144 millones. En el 2018, 1.808 millones. Y en lo que va ocurrido en el 2019, 220 millones. Hemos informado en repetidas ocasiones al Ministerio de Educación sobre una problemática que, como se advierte, ya lleva ocho años y que le ha costado a la Nación, por no pago oportuno de las cesantías de los maestros de la ciudad de Manizales, cerca de 11.600 millones. Es decir, que en promedio cada año se pagan por sanciones moratorias 1.500 millones de pesos. ¿Cómo entender que en un país que no tiene plata para la alimentación de los niños de la Guajira, se paguen sanciones moratorias cada año por 1.500 millones? Ministra, por favor, confidu previsora, cuidemos la platica de los niños de este país. No tenemos mucha. Esta nos hubiera quedado muy bien reparando colegios. Es un llamado respetuoso desde la ciudad de Manizales. Porque aquí nos preguntamos si para el caso de nosotros son 11.600 millones, a cuánto asciende este problemita, teniendo en cuenta todas las demás entidades territoriales del país. Me atrevo a decir que son cientos de miles de millones de pesos los que se han perdido por desgreño, falta de planeación, falta de compromiso y ponerle de una vez por todas coto a esta situación. Qué buena fuera que las entidades que fiscalizan los recursos del país se pusieran a la tarea de determinar quiénes son los responsables. Gracias.